La señora Emilia lleva años soñando con la casa propia. Desde que se casó no ha podido concretar esa ilusión y a causa de eso ha vivido muchas situaciones complejas. Yo pagaba todos los meses el arriendo, el agua y la luz. Nunca tuve problemas. Y de la noche a la mañana donde yo estaba viviendo, una vez llegó el dueño de la casa que vivía en Rancagua y se viene a instalar a la casa sin avisarme nada y me tuve que ir a dormir a una sede. Van los ratos que representan la realidad de miles de chilenos que aún no pueden adquirir una vivienda. Para ellos el Estado creó el subsidio de clase media emergente que es uno de los programas del Servio con mayor demanda y cuyo segundo llamado ya comenzó para este año. El necesito fundamental, lo básico es que las familias tengan la libreta de ahorro con la actividad de un año. O sea, esto quiere decir que la libreta tiene que haber sido sacada en octubre del año 2015, ya, contar con un ahorro básico de 800.000 pesos. Ahorro que debió depositarse el 28 de octubre de este 2016. Además deben contar con el registro social de hogares o bien con la ficha de protección social. Emilia, tras varios intentos, fue una de las 246 personas beneficiadas con los subsidios que se entregaron en el primer llamado. Estoy más que feliz, feliz, feliz con la casa. Así que agradecida de todo porque anduve golpeando puertas por muchas partes y aquí se me abrieron las puertas y gracias a eso estoy feliz. El periodo de postulación se extenderá hasta el 18 de noviembre y se puede realizar para la provincia de Linares en la delegación del Servio, ubicada en Freire 680 en Linares.